Buenas y bienvenidos a Mundo Digital Today, soy Álvaro, vuestro presentador, y estoy aquí con Dani, de vuelta. Buenas, aquí estamos. Y estamos en Digimon World Dash Down, Dual, MDT Plays, Digimon World Dash Down, Yo Dash, El Down, Dual. Ese es el título, exactamente. No nos cabe ningún solo carácter para poner título del Capitón. Sí, nuestra serie en general se llama así, únicamente. Todo, así. Eh, bueno, vamos a darle. Vamos a acordarme cuál era el botón A. No, este es el botón B. Sí, a mí me ha pasado antes. La diferencia es que tú estés en un dos mando de verdad. ¿Dónde estoy yo? Me pregunto yo lo mismo. Oh, una pelea contra quién. Ah, es verdad, yo me había hecho el torneo este en el último capítulo. Sí, es verdad. ¿Qué botón te pusiste tú a la cámara rápida? No me acuerdo. Yo gatillo izquierdo. Yo también, de hecho. A lo mejor no nos lo pusimos nada, ¿eh? Golpe viento o Segwitmon es más duro de lo que yo esperaba, la verdad. Sí, los champions basura, hay que recordar que nunca suelen ser basura, ni los perfect menores. O sea... ¿Cuál es lo que me ha drenado? Mi ejemplo más claro siempre va a ser Etemon. Yo lo siento, pero eso no es un perfect basura, ni de lejos. No, nunca va a ser un perfect basura. Y encima lo falla, hay que espadarle. Buceo llama. Venga, dale. Oh, un Selmon. Una pena que aquí no existe ni Sangomon, ni ningún otro, bicho. Sí que me interesa. Yo, Selmon, el mío ha evolucionado hasta mañana. Vamos a hacer... Pero no en Kiko Kiko. Ah. Se ha evolucionado en un Digimon. Esa Verderamona muere. Esta zona es que es otro nivel, sinceramente. Literal, el 29. ¡Uah! Que mi Tentón está al 1. Buah, no tenía ni idea, tío. Y ahora mete dos de daño. Mira, DJ Granja. Pero... A ver, Nippon. Te tenemos que cambiar. Voy a meter la cámara rápida con algunos efectos de combate porque... Ah, si Rodolfo había digimonucionado, no es un Watsumon. Me sigue diciendo muchas gracias el nombre que les ponemos de los Digimon. Carlos, vas a defenderte porque el sermón está dormido. ¡Durmiendo! Entre exclamaciones. A ver, a ver qué ha dicho la granja. El llavero no se le ha saldado bien. ¿Yo por qué quería experiencia de Agüera para Dolphmon? ¿Puede que fuese? Puede ser. No lo sé. Que dije, quiero un Wamon o algo por el estilo. Sería algo muy yo. Mira, a ti los rookies te dan 10 y a mí los champions me dan 10 porque yo he cambiado... Yo he extendido de rango. ¿Quién es Alfonso? ¿Por qué está el 22 y no le he evolucionado? ¿Quién es Alfonso? Ah, es Betamón. Es Betamón. Por eso no puede evolucionar. Esa siempre será la pregunta. Necesito más experiencia de Agüera. Yo no... La verdad es que no me acuerdo qué príncipe me ha ayudado. ¡Oh! ¡Qué dolor! Pollo Mon. Porque Tentomon... Es que Tentomon solo puede seguir evolucionando a través de Jogres. Más allá de Perfect. Es el problema. ¡Ah! Era por eso que lo desdí y evolucionaste. Sí. Pero es que... No, pero cualquier de sus líneas evolutivas solo puede alcanzar el Perfect. No, pero me refiero a que era un Shantyambamón. Ah, sí. Porque no me alcanzaba para Cauterimon. Y en vez de dejarlo así, lo deshiciste. Pues simplemente. Carlos tenía que estar al 29. Este me faltaba experiencia oscura, creo recordar. Y JJ Abrams. Era... Experiencia dragón que no voy a conseguir nunca. Y se va a quedar así para siempre porque necesito un Chibomón para evolucionarlo a Chibomón. Se va a quedar así para siempre. O al menos durante una buena temporada. Mira, mira, nosotamos a Mon. ¡Bah! Para su casa. Sí, un Camemón. Camemón se llama Tortugamón. Imagínate que en castellano lo hubiese introducido como Tortugamón. A ver, Gatomón está... Ya, pero Gatomón también está así en inglés. Igual que Lobomón. Me encanta. En japonés, Wolfomón. En inglés, Lobomón. He fallado dos ataques seguidos contra el Camemón. Vale. ¿Por qué los nombres en inglés los traducen al español? Para ser exóticos. Gatomón. Bueno, sí. El mayor ejemplo es Gato de Chrono Trigger. En japonés es González. ¿Cómo González? Sí. ¿Puedo subir para ahí? En japonés hay un robot de gato que se llama González. Y al sacarlo de Japón lo llamaron Gato. Gato sin más. Sí. Por tu culpa ahora cuando voy a pasear. A veces la tarareo. No es culpa mía. ¿Cómo que no? Yo solo... Uy, va. Ola de agua. Es que tampoco pegan muy fuerte aquí. Pero aguanta. Yo solo he difundido la palabra del señor Gekomon. Del sorguñor Gekomon. ¿Quiere decir señor? No, pero el sorguñor Gekomon. Toma críticaso y no se muere. Yo como mis ataques fuertes son de agua, pues... Tenemos un problema. Tienes un problema, de verdad. Ojo, Poucher. Me estoy aumentando la velocidad como debe hacerse. Ole, dale, dale. Entrena, entrena. Vaz. Te odio. Eh, un cofre. A ver, a ver. Que Rayelmon está ahí a tope con el biped. Full gear, Vaz. ¿Quién le ha ido mal? Un numemón. Es verdad que aquí los numemón son de agua. Porque son de lluvos moluscos. He vuelto al inicio. Puede. Es que los numemón son de lluvos moluscos y por eso son de agua. Es que como no caigo. ¿Es this el inicio? No lo sé. Puede. A ver, si detrás de ahí hay un portal de solo ida. De solo vuelta, quiero decir. Sí, es el inicio. Aprovecha que estás en el inicio y vuelve a curarte. Risa alocada. ¿Por qué estás huyendo? Es un pollo amón, tío. Por eso, para no gastar mp. Pero si vas a volver ahora a casa. Pero no lo había pensado. ¿Ha escrito el tweet de que estábamos en directo? Creo que no. Vivimos en una sociedad. Bueno, voy a darle rápido. La vuelta a casa. Sí, yo ahora después de este numemón, si puedo evolucionar a Betamón, genial. Escupido, espumoso. ¿Cómo me curaba? Te curas automáticamente al entreno en tu casa. Puede estar. Pasó a casa. Podéis haber aprovechado de mirar la de Jigranja a ver si algo podía evolucionar. No podía. ¿Cómo estás tan seguro? Porque lo miramos antes del último capítulo. Pero ahora se ha habido otro ciclo nuevo. Pues ya lo veré, Lu. Vamos, Paunchesmon. Prueba la... Tienes que probar la cinta. He vuelto al inicio. Yo también. No vayas a ese de arriba. Por el de arriba es por el que vuelves al inicio. Amemón y Recomón. ¿Tu casa está arriba o abajo? Vale, a tu ya está abajo. La mesa está arriba. Eh, sí. Así es. Pues yo voy a aprovechar y voy a mirar a ver si Paunchesmon me puede evolucionar. Que me ha dormido la mitad del equipo. Sí, bienvenido a Burbujas de Sueño. Bueno, Lulavi... ¿Me entiendes? Vale, la de Jigranja ya ha terminado. Vamos a ver el... Ver los resultados de Jigranja, sí. Solo han salido cosas buenas. Oh, en el save este... Ha sido Javier. ¿Javier era el que yo quería que lo hiciese? Sí, era Javier, era Javier. Javier era Paunchesmon. Sí, sí, sí. Así que voy a hacer un último intento que va a ser Farm Island. Vengo aquí. Digimon, entrenar. Vas a entrenar la velocidad de Paunchesmon. Vamos, dos más y puedo evolucionarlo. Dos más y puedo evolucionarlo. ¡No! ¿Por aquí? ¿Vas a morir? Sí. Salir del PC, sí. Un Igamon, ¿eh? No, no. No, no. Un Kogamon. Nunca sé quién es quién. Igas el rojo. Para mí es el ninja. Es la diferencia. Vale, Paunchesmon está a nada de evolucionar. ¿En quién? En su evolución. El caballo. Rockmon, no. ¿Rock Chessmon? No. ¿Cómo se llama? Knight Chessmon. Mira, tengo un Lockmon. Él también. Mi, mi, mi. El menos se llama... ¿Por qué se llama Stannis? Stannis. Ah, porque algo de Stalingrado, posiblemente. Me cuadraría, sinceramente, ¿no? Está en el lado. Stannislao, Stannislao. ¿Proposite tu nombre o...? Explore. Disparo de agua. Y ya está. A ver, voy a dejar... A un... A... Busido. Y no lo voy a volver a tocar nunca. Así que me llevo... Pobrecito. Me llevo a Javier. Pobre Bushido. Culpa suya por no llegar a Ultimate. Me vea que puño o revólver se va a llevar. No le has hecho casi daño. Calla, calla. Qué bien. No sé por qué no estoy poniendo objetos si va a evolucionar en un combate. O sea, solo tiene que subir un nivel. Y... Y ya tiene la suficiente velocidad. Bien, entonces. Necesita 100 de velocidad. Es el problema. Y a lo mejor un par de niveles más también, pero bueno. Solo necesita uno más de velocidad. Que es por lo cual lo tuve que desdige evolucionar y todo eso. ¿Uno solo lo necesitaba? No, no, en plan... Cuando esto tenía como 80 de velocidad o algo así en el máximo. Y ahora tiene 99. Necesita 100. Alguien se ha curado. De mi equipo. Y efectivamente es quien yo quería que se curase. Oles, a ver, Dramos no se te va a morir. No todavía. No todavía. Debemos encontrar una forma de... De pelear entre nosotros de alguna forma. Pero obviamente eso no se va a poder. Hay que intentarlo. De alguna forma habrá. ¿Está en el coliseo? A ver si en el coliseo, pero tú entiendes cuál es nuestro problema principal. Sobre todo porque así además nos podemos sacar algún digitama interesante. A lo mejor fusionando nuestros digis. Sí, eso sí. ¿Estoy huyendo? No he conseguido huyendo. Vuelvo a estar huyendo. ¿Has conseguido huy? Los huys montan una pereza de matar. Por eso me he ido. Solo puedes ir hacia la izquierda. O el de atrás. Dos opciones. Izquierda. Vamos, dormido. Que no me sirve de nada, pero dormido. ¿Is this un camino nuevo? ¿Puedo ir por ese? ¿O puedo ver qué hay aquí? ¡Selmon! Hay un selmon. Cargar. Es un selmon. Tiene mucha defensa esos bichos. Vale. Debería matarlo por el tema de la experiencia, pero... Pues sí, porque luego llegas a algún boss y te hace papilla. Vale, ¿qué hay aquí? No, aquí no. No, tío. Tres numemons me han salido seguidos. Aquí ya he venido. Voy a intentar huir, venga. Tres numemons me dan una pereza. ¿Y uno? Uno no. Uno puedo derrotarlo fácilmente. ¿Como este? A no ser que te esquive el ataque. Gecko. Gecko, Gecko. No sé qué es espumosa. ¿Sería escupidajo espumosa? Pero sería escupidajo espumoso. Lluvia ácida. No, por favor. Ah, vale. Solo me reduce la defensa. Llévala. Plantas. Ya me estaba dando miedo que fuese capaz de hacer... Oh, me acabo de quedar sordo. Ah. Sí. Es... Es Dylan teniendo gente al stream, creo. Con su host. Sí. Gracias, Dylan. Ah, voy a bajarme el sonido de las notificaciones. No puedo bajarme el sonido de las notificaciones. No puedo bajarme el sonido de las notificaciones. ¿Qué arma lleva esto? Yo después de esto, Gecko Mon, voy a poder evolucionar a mi Betamon. ¿Cómo debe ser? El problema es que no Adolf Mon porque no me da el Spirit. Vale, puede ser que por aquí haya venido ya. Dani, te está yendo un poco petado, posiblemente. Sí. No sé por qué. Toma, le ha ido guay. No puedo evolucionar a Dolph Mon, así que tiro o Gecko Mon u Octo Mon. Tú decides, Dani. Gecko Mon. Gecko Mon entendible. Vamos a Gecko Mon. Le aumenté la aptitud de 22 a 58. Literalmente que casi triplique el nivel máximo es maravilloso. Esto podrá evolucionar en Marine de Bimón, ¿no? Doy por hecho, ¿no? No evoluciona. No evoluciona. Solo evoluciona Dolph Mon. Octo Mon tampoco evoluciona. Dani, no me gusta este juego. Tú eres quien quiso. No, creo que el que me propuso esto fue este tú que dijo. Y además he hecho un layout para un este dual. Y bueno, a ver, tú eres el que quería jugar a este juego. Bueno. Vale, me está yendo muy petado en general el ordenador. Sí, es... Me está petando en plan tu stream también. ¿Has cerrado bien lo de antes? Sí. Vale. ¿Una cosa, ha sido por arriba o por abajo? No lo sé. Estoy perdido. Voy a ir por abajo ya. Dime que esto no es el inicio. Sí, lo es. Perdonad por qué lo de Dani vaya tan raro. ¡Lanza caca! Mejor ataque del mundo, por el amor de Dios. Eso. Perdona. Y no sé por qué me va así de raro. Voy a aprovechar y guardar. Aprovecha, guarda... Y reinicio. Y reinicio. Bueno, reinicio tú y mientras tanto pues me quedo yo aquí charlando solo. Total, no sería la primera vez que charlo solo en directo mientras juego. Pero no sé a santo de qué. Pues porque no suele haber mucha gente conmigo en el stream si hablo solo. No, Diego. ¿A santo de qué me va así? Lo sé, lo sé. He llegado a guardar, ¿verdad? No lo sé. O sea, te he visto en el menú de guardar. Más allá de eso no tengo ni idea. Vamos a acabar con Numemon. Buenas, Dylan. Gracias por las raids. Coraza dura. Ay, se la hace solo a él mismo. O sea, puede hacerse la 3, pero... Pero... Vais a quedaros con el cartel de cerrar la transmisión de Discord ahí un buen rato, ¿eh, gente? No, 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 no creáis. Voy rápido. ¿Estás seguro? Sí. Más te vale. No, no, no... Oh, pero ¿has reiniciado el portátil o solo el...? No, no, he reiniciado solo el esto. Ah, amigo. ¿Quiere que ibas a reiniciar el portátil? Una llamada de la gigranja. No vuelvas a decir nada con ese acento en tu vida, por favor. Ey, Helio está cerca de... ¿Quién es Helio? Oye, no está nada bueno. Por aquí... Más le vale a mi bicho evolucionar entre poco a mi protagonista. Sí. Debería. No, subir de nivel, no evolucionar, perdón. O sea, sé que un perfecto, todavía no vamos a llegar. Ahora se seca. No aguanta, ¿eh? Es que los Kamemon se meten Coraza Dura y se ponen... ¿Como este? Sí. Pero claro, son dos y se lo están metiendo todo el rato, ¿sabes? Y entre medias se ve un Numemón del cual me quería deshacer primero. Vale. No ha subido de nivel. Pero Alfonso ha subido de 1 al 7, lo que significa que no puedo desde y evolucionar. Y al desde y evolucionar significa que luego lo voy a poder volver a evolucionar. O me llevo a que es un monstruo fin. Nada, paso. Me ha generado. Mayu al 23. ¿A qué nivel digo porque no mayu? No lo sé. A lo mejor era por experiencia Holly lo que te faltaba o amistad. No, no. Le faltaba... Al 27. Y me falta Holly y velocidad. Holly y 125. 200 de Spirit. Vale. Necesito ganar 25 de Spirit en 59 niveles. ¿Seré capaz de ello? Yo creo que sí. Vale. Yo creo que esto es imposible. Necesito hasta el nivel 21. Creo que dijiste que ibas a ir directamente a Starmon y luego te voy a evolucionar. Sí, es muy probable. Es que 800 de Sagrado no voy a conseguir. Y 125 tengo que subir 25 puntos. Cotemon o Mecamón evoluciona a Tecamón. Sí, se puede evolucionar en los stories. La mecánica principal siempre es involucionar. Porque así se vuelven a hacer más fuertes. Este me pide oscuridad. Sí, por eso no ninguno de nosotros podemos evolucionarlo. Porque no tenemos las habilidades para ello. Y nivel 21. Bueno, nivel 21 no está mal. Voy durante un combate a cambiar a mi equipo principal. Porque están sin energía. ¡Eh, eh, eh, eh! Ahora más yo me puedo... ¡Rigoberto está! ¡Rigoberto! Rigoberto en un par de niveles y evoluciona. Voy a ir por abajo, venga. Por abajo no hay nada. Voy a ir por arriba. Y a ver si a ver, Dramon. Vale, Camemón, Camemón, Gekomón. Vale, Gekomón es lo que más miedo me da. JJ Abrams utiliza tu poderoso ataque cabezazo. Nivel 33 y Spirit 170. Vale, me han dormido a Javier. Ostras, el Spirit va a estar complicado. Yo por eso he tenido que cambiar a Betamon. Cabezazo... A ver, tengo puño revólver. Me se pega dos veces. Sí, o puedo usar mini tornado para atacar a dos enemigos. Vamos a probar con mini tornado. Espíritu y nivel 40 ahora hablaremos. Ah, y le baja la resistencia al Wings, el mini tornado. Qué listo es el que como usa ola de agua... No a Javier para no despertarlo. De mi dardo. Y ahora me curo 22. Me curo un... Si le he hecho 55 y me he curado 11, ¿cuánto me regenero? ¿Has hecho cuánto? 55 y me he regenerado 11. Un 20%. Gracias por aclararme en las mates que en teoría sé. Me han dormido todo el equipo. Menos mal que justo se me ha despertado Javier. Eh, no, no. Lo hacen muy mal. Porque los Gekko... O sea, los Kamemon siempre te despiertan. No cuando se tiran las habilidades de mejorarse la defensa. Y bueno, eso se te lo va a ir. A ver, vamos a hacer un ítem. ¿Tengo algún DG revivir? Tengo un full DGR. ¿Cura todos los HPs de un aliado? No. No tengo ningún revivir. Uy, un Jatman 1. Meteor Winger. Mini tornado. Ola de agua. Misil normal. Me van a matar al equipo secundario. Oh, buenísima, colega. Toma stun, que le acabo de cascar. Vale. Me matan al equipo secundario, pero no hay problema. Todavía queda el principal medio muerto. Así que le meto un Digimine. No puedo oscurar a tu salida. A tus Digimon que están en el inventario. No. No puedes. Ostras. Tienen que estar en combate. Sí, es un problema. ¿Por qué he dicho inventario? Vamos a ver si pudo contra el Gecommon. Toma Meteor Winger. Bot Sónica. Spirit Down. Misil normal 101. Misil normal 98. Bot Sónica. Vale. Me encanta lo de misil normal porque da por hecho que hay un misil que no es normal. El Gigadestroyer. Eso es un misil orgánico. Por eso no es normal. Sí, sé que no me quedan Digimon. Por eso tengo que sacar a un equipo que esté en la vida. Hey, Digimon. Hey, Digimon. Buah, pero es que ataca primero el X-Mon y el X-Mon no tiene MPs. Maravilloso. Así que me gasto el primer turno del X-Mon. Vale. Vamos a curar a Keramon. Y Keramon... Escucha, voy a meter el turbo directamente, en total. Yo en los combates meto mucho el turbo. Porque es que las animaciones... No, no, ya no es en los combates. Es por el tema de... ¿De? De que estoy yendo todo el rato en círculos. Ah, sí, también. Vale, durmiendo. Y estoy. Vale, un crítico que lo ha dormido. Perfecto. Y uno que ha fallado, así que ni tan mal. Risa alocada. Que como en fuera, que como en fuera, que como en fuera. Vamos bien, vamos bien. Curamos al X-Mon. Y el X-Mon... Vamos a... ¡Guau, guau, guau! ¿Por qué no? El ataque de los verdes, colega. Nah, eh... Lanzo de hielo X no hace mucho. Risa alocada. No, no sé. Creo que por aquí no he llegado a entrar en ningún modo. Yo estoy súper perdido en este mapa, eh. Podrían indicarte las cosas un poquito mejor, pero... Pero poquito. La cosa también es que los animos aquí son duros. Porque no son fuertes, pero sí son duros. Sí, aguantan mucho. Y te consumen... ¿Eso este me suena? Te consumen... Vale, por ahí yo he ido hacia abajo. Tú has ido hacia abajo, por aquí. Eso o hacia abajo no hay nada. Y estoy volviendo hacia arriba. Estamos en la misma zona, entonces. Vale, ¿has entrado por ese portal? No, ese portal es de regreso. O sea, no... No sé. Estoy aquí. Mira, estamos en el mismo sitio. Sí. Vale. ¿No es el principal diferente de Story Moonlight y el Story Sunburst? Eso estamos comprobando. O sea, para empezar, las misiones... Si bien son más o menos la misma esencia... Son absolutamente distintas entre ellas... Como para que haya cambios importantes. Después... Después... En... En este... Pues... Los Digimon que te encuentras... En las zonas... Son más o menos los mismos, a excepción de un par. Pero las zonas que visitas son distintas. En este caso estamos en la misma porque la misma misión de la historia... Pero se desbloqueó. Y aún... Si has ido al principio de nuevo, pienso seguir yo por arriba. No, no, no. Es que por arriba solo hay un objeto. Ah, bueno. Vale. Dani, explícate mejor entonces. Vale, sí. Que digo... Que la trama principal sea la misma... Eh... Sí... ¡Wow! ¡Corre! Sí que hay bastantes diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, lo que es el inicio de la trama... Es completamente distinto. Aunque acaban en el mismo punto. Sí, por ejemplo. El tutorial de Dani es hacer un combate en el torneo hasta llegar a las finales. A mí mi tutorial es entrenarme para esas finales porque yo ya he ganado mis combates el día anterior. Y al final del tutorial es el mismo combate, solo que yo contra el de Dani y Dani contra el de yo. Y gane yo. Ganónicamente en el tuyo sí. En el mío también. ¿Pero qué es esto? Yo es que aquí yo creo que se le folla un poco la cabeza. Sobre todo por el voz de esta zona. No sé qué voz es. Canta mucho. No me digas eso. No es según que común. Ah, bueno. Canta mucho pero no es según que común. Porque solo canta en este juego. Por cierto, se nota muchísimo cuando evolucionas y desde que evolucionas. O sea, Alfonso tiene 700 de vida estando al 7. Y Carlos estando al 20. Tiene 400. Tendría que empezar a aplicar desde evolución. O sea, evoluciona a Champion y vuelve a evolucionar. En cuanto puedas. Si sabes que no vas a alcanzar nada de esperar ni nada. No, no, no. Pues sí. Este, por ejemplo, es a... Ese no puedes. Bueno, puedes desde y evolucionarle. A ver. ¿Puedes volver a... Voy por aquí. No, por aquí no. Wow, los camemón, colega. Los selmón también tienen coraza dura. Maravilloso. ¡Puño a hielo! Vamos. Yo eso de que los camemón me ataquen con fuego no lo termino de ver. Porque es misil normal. Famoso ataque en toda la franquicia de Digimon. ¿Placaje luz? Placaje luz. Es que light tackle de paclacaje ligero. Es que siento demasiada gracia. Venga, yo también hago placaje luz. Eso sí. Betamón solo tiene vida. O sea, no pega. No tiene nada. Pero aguanta. Betamón solo tiene vida. Vale. Esto tiene toda la pinta... Ah, no. De que lo tengo que coger. Iba a decir de que es para volver. O a lo mejor no. Igual no. Dani, ya llevamos 30 minutos. Ahora termina. Venga, va. A ver. Tú has cogido un día del portal. Vale, vale. Llegamos hasta el boss. ¡No! Me emitió en el portal que no era. No, es por ahí. Es por ahí. Es por aquí. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Avanza. Vale. Un Sadramon. Es una unidad de Digimon. Una unidad de Digimon es algo factible de derrotar. Toma, Helio. Subiendo a nivel. Ah, eso. Tenía que entrar por ahí. Ja, ja. Tres. De los cuales hay dos champions. No, gracias. Garra Sombra. A ver si le enveneno. Sí, envenenado. Doble Olas. Ataca dos veces. No. Doble Olas no ataca dos veces. Ahí estás. Vale. ¿Qué camino has seguido? Solo hay uno. Vale, o sea que yo consiguiente seguir caminando en línea recta debería poder, ¿no? Sí. O sea, a ver. No, me refiero. Hay como múltiples caminos. Pero todos van vacío. Ah, vale. Perfecto, entonces. ¿Sabes lo que no es perfecto? No tener... Aparte. Que sea Dramon. No sea de tipo Dramon. No. No. O sea, es de agua, no es de dragón. Es a lo que me refiero. Ah, bueno, ya. Yo lo veo bien. Bueno, pues vamos a guardar aquí. Yo a huir. ¿Qué miniatura le vamos a poner a esto? ¡Estoy en el pan bucle! ¿Qué miniatura le vamos a poner a esto, entonces? Dramon. Los dos Selmon. Ya veremos. Corte aire no. Corte sombra tampoco. Corazo duro, vale. Eso me da más turnos para escapar. Igual. Igual. Tienen sombra. Trampa. Vale, vale, vale. Que eramos no muertos. Eso es un avance. ¿Por ahí? Por aquí, dices, ¿no? Dilan ha cancelado y rotación, así que a beber. Ah, a beber. Y es ahí delante. Vale. A la izquierda tienes un objeto y delante tienes a... Vale. Lo primero que voy a hacer va a ser curar a mis Digimon. Lo primero que voy a hacer va a ser esta pantalla de guardar. Pero hay que curar a mis Digimon. Y luego fuera de cámara curamos. Vale. A ver, guardar. ¿Llevas una hora y cuarto más que yo? No, yo media hora. Ah, vale. Si no se había actualizado. Vale, pues hasta aquí el capítulo de ahora en Twitch. O sea, en YouTube. En Twitch vamos a seguir todavía. En Twitch seguimos. Sí, sí, como siempre. Sabéis que grabamos dos o tres o así en Twitch y luego para YouTube. Así es. Así que muchas gracias por ver hasta aquí, gente de YouTube, gente de Twitch. Espero que sigáis viéndonos. ¿Algo que decir, Dani? No, no, no. Que estoy contento de volver a tener cosita. Que hacía mucho que no hacía en directo. Tienes que volver, Dani. No me dejes todo el trabajo a mí. Y dicho esto, nos vemos en la próxima, gente de YouTube. Adiós. Bye.